Los Melanistas En temporadas de calor, la cocina poblana presenta varias ofertas Nada despreciables y ajenas a los conceptos veganos o de los vegetarianos asiáticos La mezcla de sabores regionales con los productos de temporada Siempre ha tenido un lugar en las mesas angelopolitanas Las tías abuelas del aventurero Salacain eran expertas en improvisar en el transcurso del mediodía Varias ofertas para la comida mientras regresaba del colegio Eran las épocas cuando los colegios tenían clases mañana y tarde La entrada era a las 8.30, la salida a las 12 y se regresaba de 3 a 5 de la tarde Por tanto, la comida era a la 1.30 de la tarde, a más tardar Y los alimentos no debían ser pesados para permitir poner atención a la maestra Pilar Después, en la noche, se tomaba la merienda Eran otros tiempos pensaba Salacain sin tanto ajetreo de circulación de autos Se vivía bien y con pocos recursos Las tías daban espacio a las ensaladas en épocas de calor Así se presentaban los platones de nopales cocidos, bien escurridos, mezclados con cebolla Y algo de rábanos finamente rebanados Otras veces, unas papas hervidas y rebanadas y puestas a enfriar Una vez conseguida la temperatura, se mezclaban con cebollas rebanadas y fritas en aceite La ensalada se completaba con un chorrito de vinagre mezclado con aceite de oliva y orégano espolvoreado encima Eran una delicia Pero en especial, la abuela del aventurero preparaba una ensalada de carne bajo el nombre de salpicón de res Con el tiempo, Salacain leería de la antigüedad del plato aportado desde tiempos de Miguel de Cervantes En su ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha Esta ensalada fría aprovechaba una de las partes más difíciles de hacer destacar en los cortes empleados en México para la res La falda es la parte baja de la res En otros países le conocen también como matambre o vacío Es de una textura fibrosa, tiene mucho nervio y es gelatinosa De donde su empleo en la cocina se concentra en usarla para el cocido, los caldos, algunos guisados Y, la mejor de todas, una vez hervida, proceder a deshebrarla La parte principal del salpicón estaba en emplearla deshebrada para unirla en un platón con trozos de papas hervidas y ya frías Cebolla fresca rebanada, a veces algunas rodajas o gajos de jitomate fresco, sal Y otros ingredientes infaltables para obtener la mezcla perfecta A la carne deshebrada se le condimentaba con aceite de oliva y al final se colocaban encima chilpotles de vinagre casero Dulces gracias a la incorporación del piloncillo durante su preparación Queso a añejo salado y algunas rebanadas de aguacate criollo Llevarse un bocado recogido por un cuarto de tortilla de mano era todo un poema al paladar Morder, masticar la carne deshebrada, salpicada de la cebolla, algo de papa y el líquido del chipotle con cierto dulzor Y a veces algo de picor del propio chile chipotle condimentado con ajos y orégano era verdaderamente sensacional A veces alguna tía le ponía también al salpicón algunas rebanadas de rábano El colorido conseguido en la mesa era digno de fotografía y por supuesto de conservarlo en la memoria de la infancia Esa misma carne deshebrada se empleaba después en la noche para los tacos fritos de carne deshebrada Cuántos recuerdos en un instante llegaron al aventurero quien volvió a repetirse infancia es paladar